Bueno, vamos a ver, antes de empezar con esto, dentro de las intervenciones que han tenido, fundamentalmente en primer lugar Casado, o mejor dicho, Casado, hombre, después, Casado, hombre, después de que hemos tenido la última semana, la última semana ha sido la semana más negra, la semana más nefasta, después de la guerra civil, porque verdaderamente el señor Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas, ha dicho a una organización criminal representada por Torras que fue recibido como un emperador, no ya como un jefe de Estado, sino como un emperador, que el tío se colocó, además, en vez de presidir la mesa, este miserable se colocó él, y así colocaba España, del otro lado, para que se viera que eran dos cosas distintas, que estaban al mismo nivel, vamos, y va este tío y dice que va, no, no sé si lo dijo él o lo dijo una de las individuas que estaba allí con él, dice que vamos a buscar soluciones imaginativas, eso, señoras y señores, significa que se va a pasar por el forro, la Constitución y la ley, eso respecto a lo que han dicho antes, respecto al País Vasco. Roberto, una preguntita, y no será que también se va a pasar por el forro a Torras y a todo lo que prometen los separatistas, es que de Sánchez te puedes fiar tampoco, 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 que actualmente... Mira, ojalá, ojalá tengas razón, y te digo más, y te digo más, os invito a todos, traeré aquí una botella de... ¿De qué? A ver, ¿de qué? Vamos a ver de qué primero. De Roderick Cristal, ¿te parece bien? Bien, bien. Cosecha del 99. ¿Qué hay que hacer para bebérsela? El PNV, hombre, pues habrá que traer unas tapas en condiciones, de Lomo Joselito, Jamón Joselito... Sí, pero la va a traer en caso de qué. En caso de que este señor tenga razón, de que acabe decapitando a Torras y lo acabe metiendo en la cárcel. Que lo acabe engañando también. Que lo acabe engañando. Me temo que no van los tiros por ahí, pero... No lo sé. De todas maneras, dicho está. Y en cualquier caso, perdón, en cualquier caso, señoras y señores, la traición está perpetrada. Hombre, es que hizo una película, el Iván Neste, que, bueno, el otro día lo decía Jiménez Losantos, pero que tiene razón, como la que hicieron de Hitler, bueno, en su día. Pero bueno, ahora vamos al PNV. El PNV, señoras y señores, está ganando todas las elecciones gracias al auténtico desastre. Y además, esto sí que lo viví yo directamente. No es que me lo hayan contado, es que yo estaba allí. En un momento determinado, UCD cede, le presiona a Paco Fernández Ordóñez, que era mi jefe porque era el ministro de Hacienda, y yo era el presidente de CAMSA, que dependía de Hacienda. Y en un momento determinado, no me voy a extender demasiado, pero le acaba frente a lo que quería Fernández Ordóñez, de que todos los españoles iguales ante la ley, fiscalmente hablando. Y, por tanto, había que quitarle el cupo a las dos provincias que Franco había dejado, que eran Navarra y Álava, y se lo había quitado, Aguipúzcoa y Vizcaya, porque estuvieron del otro bando. Entonces, esto lo había quitado totalmente en el proyecto que tenía de reforma fiscal, y se presentaron allí, el número uno, Marcelino Oreja, el número uno, que den sus nombres para la infamia de la historia de España, Marcelino Oreja, el número uno de UCD por Guipúzcoa, y el que fue alcalde de Madrid, el del Peropincho, ¿cómo se llama? Rodríguez Agún. Agustín Rodríguez Agún, está muerto, pero eso no tiene que ver con la infamia que cometió. Que se presentaba por Vizcaya, y le dijeron, si haces eso, no sacamos votos suficientes, eso lo viví yo, delante de mí lo hicieron. Entonces, Paco se mantuvo firme delante de estos, y dice, pues vamos a hablar con Suárez, con el presidente. Fueron a hablar con Suárez, y este señor, que era un cortoplacista, sin ningún sentido del Estado, vamos, un paleto de Ávila, pues no tenía ninguna cultura, pero sí sabía manejar las cosas, le dobló el brazo a Paco. Yo le dije a Paco, Fernández Rodríguez, dimite, coño, dimite, ten un poco de honor, y dimite, no dimitió, y de ahí salió el cupo, de nuevo para todos. Pero es que ahora hay algo peor. Bueno, el cupo, señoras y señores, no lo voy a pasar por alto. Eso son 14.000 millones de euros. ¿Por qué son 14.000 millones de euros? Porque hay 7.000 millones de euros que pagan de menos a las arcas del Estado por tener el régimen de concierto, y otros 7.000 millones de euros de IVA e impuestos de sociedades, que estos no los dice nadie, no los cuenta nadie, que es una vergüenza, porque hay muchos expertos que escriben sobre esto, que para empezar dicen, no entendemos cómo se calculó el cupo. Pues mira, se calculó como yo lo vi, no lo podéis entender porque se hizo a Capón, y por tanto no hay ningún entendimiento ni ninguna matemática que lo justifiquen. Pero lo que no dicen, y sí deberían decir, es que cuando los vascos, perdón, cuando las empresas vascas venden sus productos al resto de España y venden el 80% de lo que fabrican, el 80%, los IVAs de esos productos van y se ingresan en las diputaciones forales. Es decir, unas patatas fritas fabricadas en Irún se venden aquí en Mallorca de Madrid y el IVA ingresa en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bien, ¿qué pasa después? Lo lógico es que se dijera que fuera por territorio, es decir, las patatas fritas que se han vendido en Madrid, el IVA va al tesoro público. No señor, no va al tesoro público. Otra de las bajadas de pantalones que, como se ha dicho, a lo largo de la historia, los diferentes presidentes fueron concediendo a estos traidores del PNV, porque han sido unos traidores a España siempre, empezando por la época de la República, que querían entregar primero a Inglaterra y luego a Franco a los italianos lo que les quedaba. Bueno, a lo que voy. Este dinero se ingresa en las arcas de esta gente. Y después se reúnen con Hacienda y fijan una cantidad que vienen a ser 800 millones, que se calcula igual a Capón, que ha ido en descenso, igual que el cupo. Y se llevan ahí 7.000 millones por el dinero que me toca. Pero ahora hay otra cosa y con eso termino. Señores pensionistas, ¿en qué narices están ustedes pensando? Señores pensionistas que no sean del País Vasco. Es que este miserable guerra civilista y traidor a España de Sánchez les ha dicho que por sus seis votos de mierda les va a dar a estos tíos, les va a dar la gestión de las pensiones. ¿Y saben ustedes qué pasa? Pues se lo voy a explicar porque, hombre, salen ustedes a la calle pegando gritos como si ardiera el mundo por 3 euros al año y aquí les van a pegar un hachazo que los van a doblar y nadie ha dicho ni pillo. Miren ustedes, la Seguridad Social Vasca gasta anualmente en pensiones 10.000 millones, en números redondos. De esos 10.000 millones, 4.000 son ingresos y 6.000 millones de agujero que tienen. Bien, lo que les ha prometido el señor Sánchez es que ese agujero se queda cubierto para siempre, como los del País Vasco podrán ser traidores, podrán ser lo que a ustedes les dé la gana, pero de tontos no tienen un pelo, saben perfectamente, el señor Urcullo sabe perfectamente que las pensiones españolas van a la quiebra y lo que quieren es que quiebren las demás, pero la suya no. Y para ello, este traidor a España y a los españoles les ha garantizado 6.000 millones, señoras y señores, les ha garantizado, rompe la hucha de la Seguridad Social, y les ha garantizado 6.000 millones. Por eso, estos señores, les vota todo el mundo ahí. ¿Y por qué no votan a Vox? No votan a Vox porque Vox ha dicho que eso se acaba si ellos mandan en España. Y naturalmente, dudo muchísimo que saque un solo diputado. Asunto, el de las prebendas.